El 4 de noviembre es el día de la autonomía, o sea, es el día de los 64 años y durante la mañana va a haber los actos protocolares, la misa en la Sagrada Familia y el acto central en la Plaza de los Autonomistas. Y el sábado siguiente, el 9 de noviembre, se hace el Encuentro Ciudadano de la Autonomía. Las celebraciones en la Plaza San Martín, a partir de las 17 horas, va a haber todo un espacio de juegos para los más pequeños y también espacios de juegos para los adultos y adultos mayores. Y vamos a tener todas las secretarías municipales para dar información sobre las diferentes gestiones que realizan durante el año, los emprendedores, las colectividades, los FUSTRAC, o sea, que eso puede ser una tarde de paseo, irse con la canasta para tomar unos mates o comprar algo para comer en el mismo paseo que hacen en la Plaza San Martín. Y además, simultáneamente en el escenario que va a estar emplazado sobre la Avenida Mitre, esquina 6, vamos a tener shows a partir de las 17.30 hasta que cerramos la jornada de la celebración de cumpleaños, que va a ser más o menos 23.30. ¡Gracias! 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 Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava, más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelac. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. El intendente Mussi acaba de entregar toda la indumentaria para los competidores que viajan el día 28 a Mar del Plata. Felices como cada año, el municipio hizo un gran esfuerzo para poder comprar la indumentaria de la delegación, que son 284 personas. Se van con la ropa de salida y en Mar del Plata se le va a dar la ropa de competencia a cada uno de los equipos que juegan, como fútbol, básquet, hockey. Esto es un evento que todos los años esperamos y sabemos que es muy esperado por la comunidad educativa también, porque hay muchas escuelas, como mencionó el doctor Mussi, tanto de gestión privada como pública, que se suman a los torneos y que después ganan. Y en Mar del Plata somos todos uno. Todos alientan al otro equipo en cada uno de los días, que son maravillosos. Este es un torneo de los más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires. Hay que agradecerle al gobernador que aún a pesar de la crisis sostenga esto. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, pero estamos contentos y la delegación viaja el día 28 a Mar del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!